¿Sabes que mi papá decía que tú eras un super crush? ¡Ay, verás! ¡Potrillo, por qué no tuviste los cojones para decirlo en persona! ¡Potrillo! ¡Más guapa en México! ¡Qué lento! ¡Pasa de él! ¡Mal amigo! Oye, ¿y cómo son las comidas cuando se junta toda la familia? Todos cantan. Siempre me he preguntado, como todos cantan, ¿será que de verdad se pueden cantar todos? Efectivamente, todos cantamos porque mi mamá y la familia de mi mamá también son súper musicales. Entonces, mis papás... ¿Y les cuento un chisme? Sí, cuéntame el chisme. Les cuento... No es tanto chisme, pero es la historia de mi vida. La mamá de mi mamá, Amelia, cantaba en dos... Tenía dos programas en dos canales, que creo que antes había como bien poquitos canales en la tele. Y pues ella era de las buenas cantantes que tenía dos programas en la tele. Y uno era de la mañana y otro en la noche. Y en el de la mañana sale un concurso de talentos, ¿no? Y el primer lugar ganaba viaje, disco y todo. Y el segundo lugar ganaba cantar todas las mañanas con mi abuela, Amelia, ¿ok? En su show. El segundo lugar fue Vicente Fernández, cuando era mariachi. No. Entonces, ahí se conocen, se hacen amiguis, de que hay amiguis y amiguis, no sé qué, jiji. Vicente lo contrata a una disquera en Ciudad de México, aquí, se llama Guinard Records, o Roberto Guinard Records, o algo así. Y le dice al dueño de la disquera, oye, para este disco que me dijiste que tenía un dueto, te voy a presentar a la mejor cantante de Guadalajara, no sé qué. Entonces, pues ya le presenta Vicente, Amelia, Roberto. Amelia y Roberto se enamoran y son mis abuelos maternos. ¡No! Entonces, mi papá y mi mamá nacieron el mismo año, está muy chistoso. ¿Sí? El mismo año, y luego se enamoraron. Y luego se enamoraron de grandes. Pero no, no estaban tan grandes, tan chiquitos. Cuando se conocieron. Bueno, cuando crecieron, pues, porque crecieron juntos, pues. Y pues de chiquitos, chiquitos, como que, dice mi mamá que siempre como que le gustaba mi papá, mi mamá, pero mi mamá ni siquiera se daba cuenta. Y ya de 15 años se volvieron a ver, creo que en un aniversario de mis abuelos, mi abuelo Vicente y mi Cookies. Y, este, y se vieron en el evento y que mi mamá lo volteó a ver así como de, ¡ay, qué bonitos ojos tiene este muchacho! ¡Ah! Y ya, se enamoraron y fueron muy felices. Y, bueno, así. Pues fue la edad de que se les alborotó la... Ajá, así está muy tu hermano, tu hermano. Mis hermanos. Sí, bueno. ¿Qué culpo? O sea, es que ya estaba, ya era en familia desde... Estaba escrito. Ya estaba escrito, exactamente. Desde donde antes ya estaba. Entonces, pues, les digo, mis dos familias son muy musicales y, bueno, se divorcian mis papás, ese es, ¿no? Y, entonces, pues, a lo largo del año era fiesta en casa de tal por el cumpleaños de tal. Mariachi, fiesta en casa de ahora de tu mamá, de tal, el cumpleaños de tal. O sea, por los dos lados cantar, cantar todo el tiempo. Y todo el año me la pasaba yo cantando mariachi, ¿no? ¡Guau! ¿A quién te pareces? A mí me parezco. Ahí te voy. A ver, dime. Pestañas a tu papá. Sí. Cegas a tu abuelo. También, sí, sí. A ver. Hay guayos, ¿verdad? A verte encuerada, porque... No, mamá, ¿cómo crees? Pero también a tu mamá, ¿no? Sí, también me dicen que me parezco. Es que tengo la forma de cara de mi mamá. ¿Forma de cara de tu mamá? Los dientes de mi mamá. Pero los ojos se parecen a los de tu abuela también. Un poco, no sé. ¿A mi abuela Amelia o a mi cookies? Cookies. Ah, bueno, es que sí, pues, es obvio, ¿no? Los ojos de mi papá. Pero según tú, ¿a quién te pareces? Mira a tu abuelo. Estoy muy mezclada. Ay, mira. Mira. Y tu bebé parece muñequito, de verdad. Sí, sí, sí. Mira, qué bonitas fotos. Pero sí te escuchó cantar, ¿no? Sí, claro. Mira, ahí estamos en el estudio. Ay, qué guapo, míralo. Ay, oye, qué bárbaro. Te iba a decir, ¿y ese quién es? Con yo. Es bueno, los billboards. Ay, qué tal. Ay, tu papá estaba mamadito ahí, tenía buen brazo. Sí, pues tú y yo, luego te me aflojaste. Esa fue la selfie que querían romper el internet. ¿Por qué? Pues porque todos estábamos en la foto. ¡Rompe el internet! Vamos, con todos, sí, están todos. Mi esposo. Mira. ¿Tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Francisco, esa es mi mamá. Francisco. Francisco le dicen el chivo. El chivo, a mí también. Esa se llama. Creo que así. Te molestó el chivo, ¿verdad? Y estás china, ¿verdad? Sí, soy china, china. Qué risa. Sí, mira qué chiquita. Y eres gemela, ¿no? Soy gemela, sí. Ahí tenía unos kilos menos, ¿no? Ah. Y ahí estás. Soy mi niña. Mira, qué padre. ¿Tu marido es de Guadalajara? Sí, es de Guadalajara también. Bien, ¿y a qué se dedica él? Él a muchas cosas. Señor de negocios. Ah, pues muy bien. Sí, sí, efectivamente. Un señor. Es un señor. Un señor joven. Sí, es que, bueno, tengo 26, él tiene 31. Ay, mi hijita, pues es un joven. Sí, pero no, ya no le gusta que le digan joven. Ah, ok. Él se ofende, claro. Ah, bueno. Él es el señor. Señor joven, mucho gusto. Mucho gusto, señor joven. Mucho gusto. Pues tienes de los dos y tú, y tú, es que tus papás te tuvieron bien joven. Sí, es que mi mamá tenía 26 y mi papá 27. Bien chavitos, los dos. Sí, sí, estaban bien chavitos. ¿Y qué se siente ser gemela? Sí, sientes lo que ella siente y todos esos rollos, esos son puras mentiras. ¿Sabes cuál es el pobema, pues? Ajá, el pedo. Sí, aquí se dice todo. ¿Cuál es el pedo? El pedo es que, pues como que no te acostumbras tanto a la soledad por estar siempre acompañada. Ah, pues sí, siempre subiste desde el vientre de tu madre. Sí, y pues mi madre también es gemela, entonces ni mi mamá sabe estar sola. ¿No? Entonces, no, no. ¿Les gusta siempre estar acompañadas? Sí, siempre estamos acompañadas y es con lo que le hemos sufrido bastante, ¿no? Sí, cuando te toca estar sola. Es lo que... ¿Según qué momentos? Lo que pasa. Y pues para mí, mi gemela es mi máximo, la amo. Es mi mejor amiga. ¿Se ven muy seguidos? ¿Se hablan diario? Sí, diario, diario. Ahorita estaba hablando por videollamada con ella y es lo máximo. Ay, qué padre. Nada más yo tuve sexo con el potrillo. En un video, en un video. No, ya sé, ya sé. ¿Sabes que mi papá decía que tú eras super crush? Ay, ¿verdad? ¿Potrillo, por qué no tuviste los cojones para decirlo en persona? ¿Potrillo? Qué guapa en México, qué consej. ¿Qué ella? Ajá. Qué lento. Vas a ver, cabrón, al amigo. ¿Qué estás parlando? ¡Mal amigo! ¡Potrillo, te amo, potrillo! ¡Potrillo, te amo! ¡Potrillo, te amo! ¿Sabes qué? Sí, está... ¡Cállate! Yo no entendré, estamos acá. Acá, uno a uno platicando. Entonces pasa todo eso. Ah, mira. Y ahí está, Gola Monce recordando. en su mejor momento de su vida que más incómodo con perder todos los colos yo nunca los vi estaba en su mejor momento mi papá de que eran huevos y se lo comió la Montse en su mejor y yo no, no, no pero ve como estaban los huevos no es cierto, se pusieron una peda pues sí, para agarrar huevos estaba soñando pobrecito y era en cine y era el no sé qué y el golpazo que se ve en ese video es real cuando veíamos ese video me decía ese golpe como me dolió y yo no, no y era así de que, a ver, ¿qué le pasó? ay mira, ve qué guapo no, si estaba en su mejor momento, tú y yo tienes toda la razón ve, sí, Montse yo enviude bien joven, ve no no se hubieras visto 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 bueno, cambiamos de tema no se hubieras visto le quitaron las lágrimas a la señorita ya se le quitaron a ti no te agarraban a carrilla porque hay tu papá y tu papá y tú te peleaste alguna vez de las greñas o algo sí pero, este, nomás y fíjate que eran gemelos niños gemelos y siempre o sea, no más llegaba pero eran las gemelas sí, ajá eran las hijas de Alejandro y llegan las hijas de las Fernández y yo, hasta que una vez sí de que, ¿sabes qué? al piso, órale órale, pues sí bien y pues me sentí sí, es que también muy bien después de eso hubiera sacado la riata son mis amigos que no me quita eso es que yo siento que tiene son mis amigos porque nos encontramos ya grandes y ya fuimos y ya son amigos ahora wow porque sí siento que tienen bueno, un respaldo un camino pues medio hecho cuando tienes familiares como en tu caso tu abuelo, tu papá y todo de alguna manera pero también tienen un camino más difícil porque o te agarran la carrilla o las expectativas son demasiado altas y nunca este vas a ser como tu abuelo o como tu papá o claro está hijo, ya no sabe uno qué es que nadie va a ser como nadie ¿me entiendes? no sé aunque nadie como Anetchi haya ganado el perfecto igual su hija dice no mames mamá no quiero echarme una marometa exacto ¿no? hola, ¿cómo estás? soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube suscríbete a nuestro canal de Unicable activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti todo lo que no se vio lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos gracias